Por otra parte, el Banco de Guatemala confirma que el precio del petróleo, el precio del maíz y el trigo, continúan con tendencia al alza, lo que indudablemente repercutirá una vez más en el precio de los productos de la canasta básica alimentaria. Todo parece indicar que el bolsillo de los guatemaltecos seguirá siendo afectado por los precios de algunos productos de la canasta básica que resentirán el alza en el valor de materias primas en el mercado internacional. Según proyecciones realizadas por el Banco de Guatemala, el maíz amarillo, el petróleo y el trigo, continuarán con una tendencia alcista, lo cual repercutirá en los productos de consumo tradicional de los guatemaltecos, como la tortilla, el pan, la gasolina y el pollo, entre otros. En el tema del pan, en el caso del maíz, tiene su incidencia en el caso de los concentrados y aquí pues afecta el caso del huevo, el caso de la carne de pollo, de la carne de cerdo, que tiene esos efectos. Estos tres commodities mantienen esta tendencia, a las cuales los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala dan seguimiento por sus efectos en los precios. Esa es la explicación al alza en los precios de los huevos y el pollo. Existe preocupación por los efectos de esta tendencia, debido a que los mismos también se resentirán a finales de este año. El efecto de segunda vuelta se da por el efecto de transporte, por ejemplo, que sube los costos, pero eso se está absorbiendo en este momento. Entonces se espera que el efecto para la entrante, si las condiciones de precios se mantienen, pues no vaya a ser tan significativa. En el caso del petróleo, los precios podrían alcanzar los 97 dólares por barril. La situación actualmente es preocupante, no solo por los cambios climáticos, sino debido al proyecto de ley elaborado por los legisladores iraníes, que pretenden cerrar el estrecho de Hormuz, que se ubica entre Arabia Saudita, Irán e Irak, por donde pasa el 40% del petróleo a nivel mundial. Solo en el 2011 se transportaron al día 17 millones de barriles.